Actor y director de fotografía colombiano, Diego Cadavid, se refirió a la experiencia que lo dejó su última interpretación con un personaje gay. Lo amé, lo amé, lo amé. Yo he hecho personajes de gay, pero el tema de que este estuviera como de clóset un poquito, que fuera así como rígido, como cuadriculado. Pero dije, no, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo y me metí de cabeza. Desde luego, en medio de la entrevista, Diego Cadavid aprovechó y desmintió algunas afirmaciones sobre su estado mental. Yo no tengo un problema de depresión y eso es importante aclararlo y si lo podemos decir ya, está bacano porque hay gente que realmente sufre de eso y la mala información los lleva a otra cosa, ¿sabes? Yo he tenido episodios de depresión duros en mi vida, pero yo no sufro de depresión, ¿sabes? Tengo problemas de ansiedad y de cosas de esas, pero eso es importante aclararlo porque hay gente que se mal informa, ¿me entiendes? Pero es una cosa que es importante, que hay aquí aclararla y que es que la salud mental está muy complicada en este momento, estamos todos muy jodidos con eso. Es importante ir al psicólogo, yo voy al psicólogo desde hace cinco años, ¿me entiendes? Amo ir al psicólogo, es como ir al médico, yo digo, yo no entiendo cómo la gente vive sin ir al psicólogo. Entonces creo que es importante como que le trabajemos a la salud mental. Naturalmente los resultados de esa asesoría psicológica están siendo muy efectivos en la vibra del actor. La meditación se trataba como de que mi responsabilidad es conmigo mismo, ¿sabes? Aunque no me importa lo que pase con la serie, no me importa lo que pase con el personaje, no me importa sonreír acá, ser correcto con mis respuestas, mi responsabilidad es conmigo mismo.